¿Qué pasa con la biblioteca? Bueno, estaba acomodando un poco la biblioteca también. Me encanta leer, me encanta saber, me encanta todo lo que tenga que ver con nuestra casa. Acá tenemos un montón de cosas guardadas de tantos años de nuestra casa. Muchísimas gracias por la consecuencia. Saben ustedes que tenemos un Face, ahora cambiamos libros por Face, así es la cosa, con los distintos bloques, los distintos espacios. Y hablando de espacios, hágase la luz y lo último en iluminación. Estuve con Sergio Sótico y nos va a explicar acerca de, vean ustedes la disposición en esta casa, de la luz, el trabajo de consumo y también lo último, la iluminación LED. Buenas tardes, Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En este año de nuestra casa, nuestra idea era, aparte de mostrar las nuevas líneas, sino también mostrar las casas que hicimos y otros tipos de lugares también como iluminado, ¿no? Bueno, en este caso el propietario nos dejó hacer un poco de las luces de lo que quisiéramos y hermanado con la parte de arquitectura. Vamos a mostrar una casa nueva que en realidad lo que nosotros apuntábamos era un poco a LED, porque nosotros estábamos teniendo un problema que las luces se compran y después no se ocupan por el consumo. En este caso es todo bajo consumo y LED. Y las luces que gastan están puestas en los lugares que se van a prender, se van a usar y se van a apagar. Bueno, vamos a pasar ahora a mostrar un poco lo que es el frente de la casa con unos spots de embutir cuadrados con AR111 de LED, donde también vienen varias potencias, en cálido o frío. En este caso se quiso hacer frío para destacar un poco del frente con las texturas del revestimiento. Dentro de eso también colocamos unos bidireccionales que hay algo colocado y algo falta, porque la casa está a terminar, pero no queríamos dejar de pasar de esta presentación para hacerlo. Bueno, en la parte del living hicimos unos embutidos cuadrados con LED también platín. Se puso un bidireccional como para prender independiente y también se hizo una iluminación. Bajo escalera y en la escalera de LED para que uno lo pueda dejar prendido y no consuma. Siempre, cuando hablemos de esto, cero consumo. Cero no, pero estamos hablando de 2 watts, 3 watts, que es nada. Bueno, seguimos también ahora con la parte del garaje. En el garaje se le buscó la parte de hacer algo que sea funcional. Aparte del garaje, si hay un acontecimiento, se puede hacer una fiesta, ¿no? y que tenga dos tipos de iluminación. Se puso una iluminación de bajo consumo, también de luz blanca en fluorescente, más unos artefactos de LED pivoteante, donde se pueden poner para resaltar algún cuadro o puntualmente algo. Continuando esto, seguimos el quincho. El quincho tenemos ventiladores techo, que también nosotros se los pudimos facilitar a esta gente. Pusimos bidireccionales, cardánicos, movibles, con bajo consumo, algo de dicroica sobre la parte de bacha de lo que es el asador y algo también dentro de la línea de los embutidos que están sobre la parte donde se cocina para que se destaque. Seguimos con la parte de la cocina. En la cocina se puso también dos tipos de iluminaciones, una de embutir cuadrada con LED, más grande y más chico. Se puso un colgante puntual sobre la mesa en color con una muy buena iluminación para abajo de la mesa y tenemos también luces bajo mesada que ahora nos vamos a pasar a mostrar para que vean lo que es. Bueno, también con respecto a lo que es parte de la casa, ya entramos desde donde es la parte del hall antes de dormitorio, es baño, antebaño y dormitorio. También tenemos acá en el antebaño un embutido de LED, que son dos embutidos de LED de 3x1 o 3x5 de la potencia. Tenemos una iluminaria de baño que hablamos que gasta un poco más, pero es la que está menos prendida y una iluminación también general del baño de LED. De acá pasamos al dormitorio, donde tenemos una secuencia de embutidos de LED. Tenemos un ventilador de techo platil con un plafón de bajo consumo, que es lo que estamos viendo. En el vestidor se colocó unos artefactos que gastan, pero es un lugar donde nosotros tenemos que tener luz para elegir nuestra ropa, vestimenta y tiene que estar bien iluminado. Total, esto uno entra, son unos segunditos, busca y se cambia en el dormitorio. Y dentro del dormitorio también, atrás del respaldar de la cama, se colocó un aplique con doble movimiento para que la gente lo pueda mover, regular, para que vean y leer y no molestar al vecino. Bueno, agradecerles que confían en nosotros los profesionales y la gente. Nosotros dedicamos pura y exclusivamente a la iluminación. Así que espero que les haya gustado y hasta la próxima. Las propuestas en iluminación con Sergio Sótico, lo que es iluminación bajo consumo y también lo que es iluminación LED. Un muestrario, un abanico de posibilidades increíbles. ¿Cómo la están pasando en casa? ¿Todo bien? Muy bien, seguimos nosotros con un tema que es polémico, que fue tema de debate en redes sociales, en distintos medios de comunicación, si está charlando, hubo una exposición, una charla, también debate, por sí, por no, hay provincias que han aprobado. ¿De qué estoy hablando? Si se va a autorizar en la provincia de Santa Fe que en el casco del motociclista y en el chaleco esté impreso el número de patente de la moto. Todo esto en este informe. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Rodríguez, represento junto a Federico Juan Federico y la Comisión Directiva de Motorruta Santa Fe a la Asamblea de Motociclistas que se está generando para la provincia de Santa Fe. La misma va a tener lugar el 17 del corriente, el 17 de mayo, dentro de 7 días, en el predio del camping de empleados de Fiat, de ex empleados de Fiat. En la misma, bueno, la intención es desarrollar una reunión de todas las agrupaciones de la provincia de Santa Fe y al mismo tiempo de toda la gente que se quiera acercar, que sea usuario de motociclistas y que quiera participar en brindar soluciones con respecto a lo que es las actividades o las realidades que nos quieren imponer los motociclistas desde un casco enumerado en la provincia de Santa Fe hasta diferentes realidades de la zona propia de cada uno con el fin de actuar en conjunto, de no actuar disgregados, de tener una conciencia común, un ideal común y un accionar propio y funcionar en tiempo y forma. Bueno, la intención también es que vengan también de todas las partes de la provincia, que cada agrupación pueda traer sus inquietudes que correspondan a su lugar de origen, tal puede ser falta de estacionamiento, falta de carril para tránsito de vehículo motociclístico y todas esas clases de inquietudes para que también tengamos algún registro y podamos trabajar todo en conjunto a nivel provincial. Bueno, hasta la fecha somos ya 23 agrupaciones de toda la provincia que estamos trabajando, auspiciando y ayudando a coordinar lo que va a ser este evento que es de todo y para todos. La intención es juntarnos justamente el 17 de mayo y, bueno, por medio de este espacio les hacemos partícipe de la invitación a todos los motociclistas de la provincia para que se acerquen y nos estaremos encontrando dentro de 7 días. Si quieren algún tipo de información pueden recurrir en Facebook dentro del sector de Motorruta Santa Fe del grupo y, bueno, buenas tardes. Hasta luego. Nos estamos viendo. ¡Suscríbete al canal!